No puedo no emocionarme cuando te escucho. Quedo en silencio y es precioso. Siento como a cunas. Es maravilloso. Bueno, desde aquí, desde Santiago de Chile, desde una de las tantas comunas que en estos momentos está en cuarentena total, les hablo con todo mi corazón. Mi nombre es María José, como dijo Ada. Y estoy aquí porque esta hermosa mujer convocó a las guardianas de la tierra, que somos todas las 186 mujeres que estamos aquí presentes. Y todas las otras mujeres que en este momento están confinadas en su hogar, tengan o no conocimiento de que este Corona Vida está despertando. Un viaje hacia adentro, una casa interior que cada mujer está forjando. Hay muchas mujeres que en este momento están viviendo el 24-7 con los hijos, el marido, las cosas de la casa. ¿Cuántas de aquí, verdad? Yo misma estoy con mis hijas, mis tres hijas. Dos de ellas, dos de ellas gemelas, de seis años y la mayor tiene diez años. Intentando despertar a la mujer malabarista que articula lo que puede, lo que quiere y lo que debe hacer en este tiempo. Con todas las labores que tenemos como mujeres. Desde este país que ha tenido una revolución de hace muchos meses, que venimos con una revolución enorme. De despertar de conciencia, de encontrarnos y nunca más volver a soltarnos como hermanos, como gente de la tierra. Agradecida, Ada querida, por este encuentro en México. Súper emocionada de lo que vivimos ayer con la abuela Ana Luisa, que también estuvimos con ella. Y he querido abrir esta oportunidad de hablar, de compartir como guardiana, como mujer real, como humana, aprendiendo a ser humana. Con una frase que es muy importante, que la he estado compartiendo también, de esta reflexión. Yo llevo encerrada dos semanas aquí en casa sin salir. Y tiene que ver con que hemos, las guardianas, mujeres, hombres, todos guardianes de la tierra. Hemos estado siendo llamados desde hace muchísimo tiempo a difundir la magia y no el miedo. Y por eso estoy acá, para difundir la magia, que la veo también en mi vida, que me llevo a México a conocer a esa hermosa mujer, a compartir unos tabacos sagrados con ella, que me llevo a sostener aquí, en esta nueva era, una familia y tres corazones de niñas. Vivo en círculos de mujeres y me emociona profundamente sentir tantas mujeres de tantas partes. Me imagino que hay, bueno, España, Italia, tantos lugares. Y desde este lugar de compartir la magia, estando en casa, hay una maravillosa oportunidad de poder abrir el corazón y caminar hacia una dimensión que no nos hemos dado cuenta que podemos controlar, que es la dimensión interior. Ya no podemos controlar nada de afuera, ya se salió todo de las manos de todos, de los sistemas de salud, del gobierno, de todo. Lo único que podemos hacer en este tiempo es controlar lo que hay adentro, ir hacia adentro en la medida en que podemos, en las rutinas diarias que tenemos las mujeres, entre los hijos, la educación en casa. Al menos aquí en Chile estamos la mayoría educando en casa, cosa que era impensada. Y desde ese lugar observar cómo podemos descubrir que adentro tenemos el control de nuestras emociones. Y dentro de eso, ¿cómo lograrlo? Mujeres normales que no tienen a veces ni idea de que existe una tierra que está viva bajo sus pies, que le llamamos Pachamama, que le llamamos Ñuquemapu aquí, en Mapugungún, en la tierra de los mapuches, de la gente de la tierra, la Ñuquemapu. Y desde ese lugar poder despertar y tocar tantos corazones al mismo tiempo es un sueño cumplido. Tejer luz, que con esta experiencia de compartir con todas ustedes puedan jugar a la pinta y tocar todos los corazones que puedan, con una frase, con un mensaje, con una mirada por esta aparente frialdad de las pantallas, pero que a través de esta lucecita encendida podemos tocar el corazón de las otras personas con lo más cercano que podemos tener ahora, escuchar, escuchar, escuchar con atención. Lo que esa lucecita nos está queriendo decir, ¿dónde vamos ahora? ¿Cómo nos orientamos con todo esto? ¿Cómo salimos adelante de la incertidumbre? Aquí en Chile, y lógicamente hablo porque, bueno, estoy acá, la situación con las mujeres está muy bonita. Ellas se están abriendo a compartir en sus tiempos de agitada vida en casa, a querer encontrar espacios de autoconocimiento, de exploración, a querer entender cómo la mujer es alquimia, a flexibilizarnos. Las mujeres sabemos encontrar, lo hemos encontrado en la vida de nuestro útero, cuando hemos gestado, cómo nos transformamos y volvemos a la vida, después de la muerte, después de renacer tantas veces. Y esta es una más. Es un renacimiento más que la vida del cuerpo femenino nos ha hecho ver siempre. Y ahora hay que ponerlo a prueba. Ahora las guardianas y guardianes están en la gran prueba. Esto no era el 2012, esto era el 2020. Ese despertar que todos esperábamos que se cayera el sistema, que nada funcionara. Ahora todo está pasando en el 2020. Desde este espacio de hogar interior, hay un cuento dentro de uno de los grandes libros que acompaña seguramente también sus caminos, de Clarisa Pincola, las mujeres que corren con los lobos, que habla acerca de la liberación. ¿Cuál es la liberación de la mujer? De la inmersión. De entrar adentro en un mundo que te exige estar afuera. Que te exige logros. Que incluso en este mismo momento, a las guardianas se nos exige, o a las que podemos ser un punto de luz también para algunas mujeres. de estar presente. Y encontrar un espacio para poder compartir esas voces. Y ayer con la abuela Ana Silvia, Ana Luisa, perdón, me quedó algo muy importante que tiene que ver con este único sentido que está activo, que es la escucha y el poder mirar atrás de una pantalla, que es escuchar el silencio. ¿Cómo logramos salir de todo esto? Más allá de lavarnos las manos con tantas veces y tanto jabón. Más allá de eso, ¿cómo nos escuchamos? ¿Cómo escuchamos lo que nos está pasando? Y desde ese lugar he querido poder conectar con ese espacio de silencio que cada una tiene. Desde aquí, de la cordillera de los Andes, yo vivo muy cerca de la cordillera, a los pies, a las faldas de la cordillera. Y hace poco ocurrió algo muy interesante, aquí en Santiago, muy cerca de donde vivo. A través del silencio que hay en las calles, donde la gente ya no transita, donde no hay autos que transitan. Apareció un puma bajo del cerro y apareció un puma en la mitad de la ciudad. Un puma joven. La gente estaba absolutamente sorprendida de lo que estaba pasando. La naturaleza se empezó a mostrar, los pájaros se escuchan en la mañana. La naturaleza empezó a tomar un lugar y el ser humano lo está viendo. ¿Qué pasó al asombro de este puma en plena ciudad? es que escuchó que había silencio. No había nautos en las calles. Había silencio. Y ese silencio es importante conquistar en este tiempo. De encontrar a esa nueva dimensión, a esa nueva era en la que estamos entrando. Que es la era en donde tenemos solamente el control interior. y me gustaría invitar las hermanas de todas partes a hacer una conexión desde esta cordillera de los Andes en representación también de todas las hermanas chilenas que están sosteniendo y facilitando instancias de luz. En todas las hermanas de Argentina, de México, de todas partes del mundo. Que estamos recopilando y escuchando la memoria ancestral y futura siendo mujeres jóvenes llevando hacia adelante la verdad al corazón. Me gustaría invitarlas a cerrar sus ojitos ahí donde están y llevar tu atención al corazón y sonreírle a tu corazón. y visualizar que desde tu corazón surge la alquimia en todo tu cuerpo te entrega el oxígeno la vida te entrega la expulsión la incorporación te entrega la sangre desde el oxígeno desde ese corazón que se contrae y se relaja te invito a que visualices que salen raíces que bajan por tu cuerpo y se unen a la tierra y que al centro de la tierra al llegar a ella hay un gran cristal y desde ese cristal bebe su energía inhala su energía para que mantenga brillante y encendida la luz interior que nos dé la orientación de cuáles son los pasos que hay que seguir ahora desde ese corazón bebiendo de la madre tierra de la ñuquemapu pachamama que esa energía suba y se acumule en la entrada de tu columna en la base de tu columna y pueda energizarte en este tiempo donde se nos está pidiendo estar al 100% en casa y a la vez en un gran desafío estar con nosotras mismas serenas tranquilas compartiendo magia y no miedo que esa fuerza ilumine tu matriz tu útero lo tengas o no lo tengas seas hombre o seas mujer hay una matriz y que esa matriz suba a tu corazón una energía de luz que toque desde la tierra tu corazón y vamos a llegar a respirar a respirar profundo a exhalar en un suspiro agradeciendo como la tierra toca el corazón como nos sentimos seguras cuando estamos en ella incluso en mitad de la ciudad incluso en mitad de una pandemia porque el único reino donde podemos tener control es el que está aquí adentro donde está la observadora la visión del águila del cóndor y desde este corazón les quiero pedir que visualicen juntando todo ese amor ahí a todas estas 188 mujeres reunidas ahora alrededor del planeta tierra de todas partes guardianas de la tierra todas enviando una luz desde tu corazón hacia este hermoso planeta hasta esa hermosa madre y a todos sus habitantes enviando desde tu corazón la fuerza a quienes ahora lo están necesitando a quienes están asistiendo en los centros de salud en los hospitales enviando esta fuerza a la luz y ofrendando lo mejor de ti entregando con las manos hacia adelante la incertidumbre el no saber y aún así sentir que esto es parte de un tejido que nos pide tomar el hilo y hacer una gran obra de arte juntas observa como juntas tejemos la malla de la tierra con hombres y mujeres tejiendo esta protección esta luz y que en perfecto amor en perfecta paz y en perfecta confianza este rezo se haga real en tu paso en tu andar en tu casa en el supermercado en lo que publicas en lo que hablas y así la tierra va a saber que hay gente humana coherente caminando sobre ella y volverá su energía a la coherencia armónica que el planeta necesita te invito a respirar profundo soltar esta exhalación desde el corazón manteniendo esta idea de toda junta esta visión este tejido y abrir suavemente los ojos para estar aquí utilizando estos sistemas de apoyo para comunicarnos este sistema en el que estamos abriéndonos a nuevas posibilidades de contacto quizás por cuánto tiempo más quisiera compartir sentir que hay una profunda necesidad humana tanto de las mujeres jóvenes las más grandes las abuelas que comparten y que es la transmisión oral poder transmitir a las generaciones antiguas y a las generaciones futuras a las que escuchan reggaetón a las que escuchan salsa a las que escuchan todo este tipo de música que están hoy día acá que no tiene que ver con una tradición no tiene que ver con colonizar a la otra con colonizar con lo que a ti te sirve tiene que ver con que la otra persona sienta la transmisión de tu energía no como te ves ni cuántos años tienes ni cuántas estrellitas y logros tienes que sienta la energía esa es la nueva era de sentir la energía y atreverse a sentirla que pase por el cuerpo todo lo que está pasando la emoción la tristeza todas esas emociones y permitir sostener el rezo que vienen de hace tantos años diciendo abuelos y abuelas aquí también en Chile aprender a ser ser humana esta es la experiencia tenemos la muerte aquí al lado y muchas y muchos nos vinimos a dar cuenta ahora pero ella siempre ha estado al lado y eso nos ha llevado incluso a acelerar en este tiempo temas pendientes una necesidad enorme de empezar a cumplir lo que teníamos pendiente ese libro ese cambio de casa ese pendiente de perdonar a alguien ahora es cuando ahora es cuando agarras un teléfono un video o te sientas tranquila en editar y perdonas y sueltas porque ya sabemos que tenemos aquí cerca a nuestra amiga compañera de la vida en este momento yo estoy viviendo mi menstruación estoy con una muerte chiquita de mi versión anterior las invito a que todas las mujeres que estén menstruando o que hayan dejado de menstruar puedan conectarse con esa transformación que nos va a la vida y que nos dio la vida todos los meses de poder morir y volver a renacer de poder sembrarle a la tierra como si fuera un pendrive que uno pone en un computador de sembrarle a la tierra que estás intentando porque lo estamos intentando todas yo lo sé caminar con coherencia de lo que pienso de lo que digo y lo que hago y enviarle a través de esa sangre de esa agüita a la madre tierra tu mensaje ella lo necesita escuchar ese es un un ritual muy importante despertar y para poder llegar también a sus corazones quiero que desde algún lugar pudiéramos conectar con esos pendientes y hacerlos en el presente acelerarlo acelerar todos los pendientes que teníamos y no dejar nada para después el lo hago luego el lo hago después nos acortó el tiempo en vez de alargarlo ya no sabemos si va a haber después no sabemos que va a pasar y esa incertidumbre hace que respondamos de maneras distintas no como respondíamos antes que busquemos nuevas formas de responder que nacan del silencio que las invito para poder despedirme y ir a ver a mis hijas que están infinitamente inquietas porque van a almorzar aquí en Chile son las dos de la tarde me gustaría que pudiéramos guardar un silencio por toda esa gente que en este momento tanto en España en Italia y aquí en Chile ha tenido que partir en esta circunstancia con este minúsculo ínfimo despertador de la conciencia y se ha tenido que ir a acompañar este despertar planetario desde otro lugar y afianzarnos enraizarnos como mujeres normales humanas no necesitamos ninguna iniciación de nadie para sentirnos sagradas no necesitamos tener una estrellita ni la veña de nadie para sentirnos sagradas en lo cotidiano en ir al banco si es que podemos salir en algún momento en las compras en los contactos con los padres somos sagradas y poder desde ese lugar decirle a la vida me quedo aquí acepto las circunstancias todas estas condiciones que hay las acepto y ofrendo mi paciencia mi tolerancia y mi actitud de presencia para hacer algo bueno con esta vida con el tiempo que tenga aquí en la tierra este rezo de presencia y de quedarnos aquí en la tierra a pesar de esta circunstancia lo hago por mis hijas que merecen que la tierra esté unida entre nosotras las mujeres con los hombres que hay una evolución ellas lo merecen y así como ustedes hermanas yo me quedaré aquí para que mis hijas y sus hijas sus nietas sus nietos tengan el planeta tengan la sonrisa la mirada sin juicio y ese sea la forma de relacionarnos de aquí en adelante desde el corazón ellas lo merecen la vida lo merecen quedémonos aquí en presencia gracias hermana mucho amor para su vida gracias a ti desde lo más profundo de nuestros corazones hermana amada alma maravillosa gracias 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 por la medicina que nos brindas con tu presencia con tus palabras con tus silencios con tu experiencia con tu luz gracias corte querida gracias gracias por esta presencia luminosa que es tu ser que es tu alma gracias te dicen todas y todos desde el chat te están todas y todos abrazando todas estamos en el mismo abrazo hermana gracias 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 hermana gracias a ti mi hadita querida gracias linda lindura desde esta velita que hemos prendido juntas todas desde este fueguito sagrado desde este sentir conjunto sin fronteras desde España Chile y nos vamos ahora hacia México un salto cuántico sin duda dentro de una misma llamita cabe todo el universo desde este sentir profundo nos vamos caminando rumbo a México con otra maravillosa alma otra maravillosa mujer guía también guardiana de la tierra muy amada Mónica Weber hija de la tierra por aquí te tenemos Mónica ahora mismo te voy a dar ahí te tenemos Mónica vamos a ver si te doy el vídeo ahí estás ahí estás Mónica hermosa Mónica Weber ahí la tenemos ella es educadora además es terapeuta holística maestra de yoga meditación para niños y para familias ella es creadora del método niños de luz una escuela donde se imparten cursos y formaciones de maestros en técnicas de meditación y relajación para niños los niños son su más grande inspiración y esperanza de una nueva Mónica maravillosa bienvenida gracias hermana amada por tu luz por tu presencia todo tuyo el bastón de la palabra hermana gracias gracias hermana aquí tengo la velita la luz igual compartiéndola espero que me escuchen porque tengo problemas de conexión si me escuchan bien se te escucha se te escucha perfecto hermana gracias perfecto pues gracias por estar aquí me siento súper honrada de ser parte de este círculo de mujeres medicinas gracias por por tu luz Ada por hacer posible esta red y unirnos a través de las fronteras que no existen y que estamos conectados por el corazón yo creo que este momento como he escuchado a varias hermanas que lo dicen realmente es un renacer y nos hace conscientes de que no estamos separados lo que siempre decimos pero ahora lo estamos viviendo estamos unidas y ahora lo hacemos más presente a través de esta red que sería el internet pero así como hay esta red pues está la red del alma esa luz que nos conecta a todas y sobre todo el puente del amor que es infinito yo vengo a compartir desde mi corazón la medicina de los niños que en estos momentos que estamos viviendo también es muy importante en las casas yo creo que todas las que están resguardadas con sus familias pues compartir con sus niños técnicas también para para equilibrar sus emociones y este y sobre todo también que ellos aprendan lo esencial que es el pues el agradecer a pesar de que es un aparente caos estamos realmente viviendo un momento también maravilloso como una polaridad ¿no? es un despertar de hacernos valorar lo esencial y que los niños también lo puedan vivir una de las cosas que a mí me gusta mucho transmitir con ellos es bueno son varias pero sería fundamental la respiración entonces quiero que también nosotras aunque no tenga de fijos hagamos unas respiraciones para conectar con nuestro niño interno ¿vale? entonces vamos a frotar las manos van a frotar sus manos y van a llevar sus manos al vientre ahí su pancita justo en el vientre van a comenzar a imaginar en el centro de su frente una lucecita como una estrella de luz y al inhalar cuando inhalen la pancita su vientre se infla como un globo tomas aire y se infla y al exhalar se contrasta inhalamos se infla se expande y así tomamos nueva energía llenamos de amor y al exhalar soltamos todo lo que nos sirve el miedo la duda cualquier cosa tristeza inhala inflate llena llena tu vientre llena tu cuerpo de luz y suelta todo muy bien y ahí como lo haríamos con los niños para que lo apliquen en familia vamos a tapar tantito los oídos y vamos a escuchar nuestra respiración como si fuera una abejita tomamos aire por nariz y decimos una vez más inhala y como una abeja haces un zumbido largo cada quien va sintiendo ese zumbido que la va llevando hacia su corazón frotamos las manos nuevamente para activar la energía y colocamos las manos en el corazón y ahí siente todo el amor las cosas que día a día te hacen sentir feliz el agradecer que estás bien a pesar de todo el movimiento conecta contigo misma con todo ese amor que tienes dentro el amor que llevas a tus hijos a tu familia a las personas que ama y trae ese amor hacia ti date todo ese amor que a veces esperamos recibir de afuera y así ve sintiendo ese palpitar ese corazón como un bello tambor que te conecta con la madre tierra con nuestra falsa mama con el cielo con los estrellos con cada astro y con cada ser del planeta y siente como tu conexión de corazón va latiendo y de cada una de las hermanas estamos aquí conectados formando una sola una melodía de amor de unidad respira y trae a tu memoria la imagen de tu niña interna esa niña que brillaba que corría libre trata de recordar que era lo que más te gustaba hacer a esa edad cantar jugar reír y conéctate con ese sentimiento recuerda esa libertad esa niña que tenía unos ojos brillantes curiosa agradecida de ver una flor una piedrita una planta y sonríe recuérdala y abrázala muy fuerte y recuérdale que eres tú sigue estando ahí viva a pesar de los años tenemos esa niña viva y es el momento de cumplir sus sueños florecer estamos despertándola también y en este momento si tienes hijos y si no también trae a tu memoria todos los niños que conoces los niños del mundo que también se están levantando para despertar en la tierra anunciado en muchas leyendas ancestrales por grandes maestros que van a llegar los niños de esta generación a hacer el cambio nosotros a guiarlos para una humanidad de luz y de amor con la energía que esto va a ser vamos a hacer nuestra parte y abraza ese sentimiento rezo por ese sentimiento por sus caminos una humanidad de arcoiris de unidad una comunidad respira paz inhala exhala muy despacito vamos a ir soltando sacude tus manos comienza a quitarte de la cara también como toda la energía pesada que puede haber del cabello dale masajito a tu cuerpo siente tu elemento tierra y cuando trabajen con los elementos con los niños pueden conectar con la tierra y a lo mejor un día sembrar pisar el césped si tienen en su casa abrazar un árbol pueden mandarle mensajes a la tierra formar mandalas con semillas otro día pueden conectar con el elemento agua y hacer un rezo al agua cuando la beben y cantarle al agua y así con cada elemento podemos mandarle un mensaje encender una velita y también enseñarlos a observarla y meditar mientras la observan respirar profundo y quedarse viendo la flama y luego cerrar los ojos y sentir que esa flama está dentro de ellos en su corazón y que la visualicen como esa luz se va a expandir a expandir y a brillar y podemos conectar con el elemento viento el aire sagrado también respirando inflando igual como si fuéramos un globo abriendo brazos en tres tiempos unas alas y nos llenamos de ese elemento nos abrazamos y soltamos todo lo que no nos sirva conectar con nuestra energía también que sería la parte del elemento éter frotando las manos y dibujando si quieren lo hacemos froten sus manos una bolita de luz comienzan a jugar con ella imaginen entre sus manos energía y ahí en esa burbuja que vamos a ir creando que pueden hacer con sus niños o ustedes mismas podemos meter lo que queramos a lo mejor un miedo cerrando nuestros ojos imaginamos que los miedos se quedan ahí le podemos poner un color lo sacamos de nuestro y más y Mónica, hermana hermosa, creo que hemos perdido tu voz. La hemos perdido en conexión, pero no hemos perdido tu esencia, hermana, gracias, gracias. No sé si puedes volver a conectarte, vamos a ver si poco a poco puede volver a conectarse estas cosas, pues ya sabéis cómo funcionan las cosas del directo, pero ahí has estado Mónica y ahí estás. Vamos a ver si te puedo dar, a ver si te pudiera dar paso otra vez de nuevo. Vamos a ver, Mónica, no sé si tenías la conexión un poquitillo, al principio iba bien, pero ahí te tengo Mónica. Mónica, pero no entra ahora mismo tu conexión, hermana. No pasa nada, podemos darte si quieres el tiempo y luego dentro de un ratito te volvemos a traer aquí al centro del círculo, hermana. Claro que sí, que no cae el cantor, como decía Mercedes Sosa, que no cae el cantor. Hermana, gracias, gracias, gracias Mónica. Gracias, hermana, por este sentir, por este saber, por estos consejos también desde casa, con nuestros niños, ¿verdad? Que también están viviendo este proceso tan potente, igual que lo estamos viviendo los adultos y ellos también están dando su luz, su alegría, su juego, su risa. Sus voces limpias y puras, su espontaneidad, su sabiduría. Gracias, gracias, Mónica, desde el alma. Si luego pudiéramos darte paso, sería genial. Y, hermana, nos quedamos con toda esa maravilla de tu ser. Gracias, Mónica. Desde México, ahí está nuestra hermana maravillosa y nos vamos dando otro salto cuántico, primero a Chile, desde España, ahora a México y ahora volvemos a España, pero con un puente en Alemania y otro puente en Colombia, porque con la que vamos ahora a hablar es una gran mujer, gran mujer del mundo. Bueno, ¿qué te tenemos por aquí? Por aquí, ahí te tenemos, abuela Beatriz Alteide, ahí te tenemos, hermana amada, hermana del alma, una abuela maravillosa. Hola, hermana. Beatriz Alteide, ella es madre de cinco, de cinco y además abuela y ella es titulada en medicina natural, en radiestesia, maestría de reiki, sanación por arquetipos y constelaciones familiares fusionadas con el chamanismo. Aparte, tiene una faceta creativa, artística, maravillosa, como escultora e ilustradora. Aparte, ¿qué decir? Es una ñañay, como dicen allí en Perú. Es una hermana del alma, muy amada y una mujer grandiosa, amiga, hermana y maravilloso ser humano. Bueno, un honor, Beatriz, abuela Beatriz, maravillosa, tenerte aquí, hermana hermosa, todo tuyo, el besón de la palabra, hermana, gracias. Gracias, Ada Cielo. Pues nada, un saludo a todas las hermanas que me escucháis y, bueno, contaros un poquito más de mí. Yo nací en Bogotá, Colombia y mi padre era alemán y mi madre española y, bueno, por lo tanto me considero ciudadana del mundo porque, aunque mi cuerpo sea de origen europeo, mi alma es colombiana y me siento muy identificada con la tierra andina. Y, bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Estamos pasando un momento, todos, un poquito difícil, donde posiblemente muchas de nosotras perdamos algún ser querido. Pero, por otro lado, también a todo esto me lleva a pensar en mi abuela, ¿no? Mi abuela, cuando yo era pequeña, pues, recuerdo una anécdota, ¿no? Yo tenía cinco años y en las noticias hay una noticia muy dura, ¿no? De un incendio en un colegio para niños donde más de uno murió, ¿no? Quemado, ¿no? Y yo en aquel momento sentí una rebelión. Sentía que Dios era injusto, que la vida era injusta, que por qué podía pasarle a alguien bueno algo malo. En mi cabeza de niña aquello no cabía, ¿no? Y entonces mi abuela, que nació en 1901 y para mí ha sido uno de los puntales de mi vida y que considero una mujer muy sabia, me dijo, tranquila, hija mía, que esos niños, antes que niños, fueron mayores. E implantó en mi cabeza una idea. Y era la posibilidad de la reencarnación. Y eso, de alguna manera, empezó a dar sentido a por qué nos pasan cosas malas cuando hacemos cosas buenas. O sea, digamos que me pareció algo que podía encajar dentro de una respuesta, porque yo necesitaba saber que la vida es justa, que Dios es justo y que nos ama, ¿no? Entonces, a partir de esa premisa, pues claramente no, de alguna manera no está de acuerdo con otros credos, pero sí me aprió la mente a seguir investigando. A lo largo de los años he buceado, pues, en las religiones, en las medicinas, y he intentado construir un cuadro con distintas piezas del puzzle, ¿no? Porque soy una persona muy priosa, ¿no? Y lo que he llegado a comprender es que la vida es un regalo maravilloso y una oportunidad que tenemos en cada encarnación para hacer las cosas bien. Me gustaría hablar de palabras como el amor o la familia, ¿no? Para mí son palabras que en este momento son muy importantes. El amor, bien entendido, es algo solidario, algo que, por un lado, es empático, perdona, es capaz de escuchar. Quizás eso es algo que necesitamos mucho porque, pues, por primera vez, posiblemente para muchos, en muchos años o en mucho tiempo, nos vemos confinados dentro de nuestras casas y en muchas circunstancias viviendo o compartiendo espacios muy reducidos con personas con las que antes quizás no teníamos tanta necesidad de compartir. ¿Qué sucede? Que dentro del seno de una misma familia los individuos pueden ser muy diferentes. Entonces, tenemos que aprender a convivir. ¿Y a qué me refiero con ello? A aceptar que cada persona es diferente. Ya no solo por su raza, su religión, su edad, su cultura, su sexo, sino porque cada alma tiene un propósito personal. Entonces, cuando convivimos dentro de un espacio, aunque seamos hermanos o familia, posiblemente nuestras necesidades no sean las mismas. Entonces, en vez de entrar en conflicto o en competición o intentar imponer unos a otros, creo que deberíamos intentar contemplarnos como seres de distinta naturaleza, igual que las diferentes especies de animales, las diferentes flores del campo, cada una con sus necesidades y su criterio propio, sin necesidad de competir en belleza, porque cada uno dentro de sí mismo es perfecto. Hay personas, digamos, que son más conscientes que otras, pero a lo largo de los milenios, todos vamos a llegar, antes o después, a entender que es mucho más fácil convivir si intentamos hacernos la vida fácil unos a otros. A ver, tengo aquí algunos apuntes de cosas que me parecían importantes comentar. Con respecto a la salud, cada persona, la salud, el cuerpo humano es un milagro de química, que de alguna manera no solo se compone de elementos de la materia, sino que también hay un espíritu, un ente que habita este cuerpo, que para mí es un coche en el que vamos dentro, y nuestro ánimo, nuestras funciones, condicionan completamente la química de nuestro organismo. En este momento, nos están intentando asustar, y no es para menos, porque realmente mucha gente se va a contagiar, posiblemente abandonan este plano, pero por otro lado, la mayor parte lo vamos a pasar, si es que lo pasamos de una forma libre. Entonces, lo más importante es, de alguna manera, que nuestro pensamiento sea positivo. En un cuerpo asustado, enfadado, o falto de confianza en el futuro, es más fácil que un virus se implante. ¿Pero por qué? Pues porque la misma desconfianza o ansiedad provoca que nos acidifiquemos. Y esa acidez hace que, de alguna manera, nuestro cuerpo se desequilibre. Por lo tanto, tendríamos que aprovechar este momento para disfrutar de estas vacaciones forzosas, intentando hacer todas aquellas cosas que habíamos pensado hacer, que no nos daba tiempo, porque la vida nos obligaba a estar fuera de casa. Entonces, ¿qué nos gusta? ¿Pintar? ¿Coser? ¿La música? ¿La alquimia de las hierbas? No sé. Podemos llenar nuestra vida de cosas preciosas que, de alguna manera, no tenemos normalmente oportunidad. Y si podemos compartir el tiempo con nuestros hijos, con nuestros hermanos, y enseñarles o aprender de ellos, es algo maravilloso. ¿Qué más os puedo preguntar o decir? Pues, que existen muchos medios en casa que podemos aplicar en nuestra salud. Hay muchas plantas antivirales, como pueda ser la salvia, el orégano, el ajo, los tomillos, los romeros. No tenemos que tener miedo. Podéis prepararos un aguardiente de ajo, un vino de ajo, dejarlo macerar un mes y tomaros una piqueta todos los días antes de salir de casa y antes de dormir. En 1900, bueno, la gripe española de principio del siglo, mi abuela, esta mujer de la que os he hablado antes, estaba en un colegio de monjas francesas en Madrid. Y cuando aquella epidemia, las monjas, que eran unas mujeres muy sabias, le plantearon a las niñas, a las alumnas, que como la epidemia era tan fuerte, iban a cerrar el colegio. Entonces, le dijeron a parte de las niñas que podían irse a su casa al que quisiera y las que si quisieran quedar, se iban a quedar confinadas dentro sin poder salir. Entonces, mi abuela fue de aquellas que se quedaron. Y lo que pasó es que las monjas, pues, todos los días les daban a beber vino de ajo y ninguna de las internas murió en aquella epidemia. Entonces, contaba la anécdota a mi abuela que las monjas decían que el secreto del vino de ajo venía de una prisión en Francia donde una época de las pestes, pues, murieron todos los presos menos dos. Y, claro, los carceleros les preguntaban, pero, ¿qué habéis hecho para no morir? Y, por lo visto, pues, tenían siempre su vino de ajo que se tomaban y fue lo que les salvó. Por lo tanto, tener confianza que existen muchas alternativas. Yo, particularmente, también confío en el dióxido de cloro. Tenéis en la red unos tutoriales maravillosos de Andreas Kalker que os cuenta cómo funciona esto. Y, entonces, en caso de necesidad, yo creo que si pudíais haceros con una pequeña botellita del dióxido, bueno, del clorito de sodio y, de alguna manera, el ácido clorhídrico en diluciones adecuadas, que eso también va explicado todo en la red, yo lo tendría en casa. Para caso de emergencia, que así vais a vivir más tranquilas y no cuesta nada si es que podéis acceder a ello. En fin, el caso es disfrutar, vivir el presente y también, quizás, aprovechar el momento para entrar hacia el interior de nosotros mismos, ¿no? Hacer una especie de examen de conciencia donde, de alguna manera, quizás, deberíamos mirarnos y ver si nuestra forma de tratar a los demás es la adecuada si estamos en algún extremo, Porque muchas veces no somos conscientes, podemos ser muy dominantes, muy sumisos, entonces, para estar sano hay que estar en equilibrio, ¿no? Hay que concederle al otro su lugar, pero también a nosotros mismos, porque si uno no se respeta, también va a enfermar y si no respeta, va a hacer que el otro enferme. Ambos lugares son malos lugares, por lo tanto, dentro de la familia, pues, tenemos que intentar encontrar ese equilibrio. ¿Qué más cosas podría decir? Sí, es clorito de sodio, clorito de sodio y ácido clorídico. El clorito de sodio viene en una dilución que del 25 al 28% y el ácido clorídico viene diluido al 4%. Luego se utiliza una gotita de cada y luego los protocolos de uso están en la red. Siempre las dos son ígimas y homeopáticas y luego, pues, han desarrollado una nueva forma que es el CDS que ni siquiera tiene contacto lo que es la materia prima de clorito y el ácido clorídico con el agua. Pero vamos, eso lo podéis ver en la red y yo lo estoy probando a mí misma. Por lo tanto, antes de dáselo a nadie, lo voy a probar yo y voy a aprovechar para hacer de paso una limpieza de metales pesados en mi organismo y creo que me viene muy bien. Ya os contaré en el futuro. ¿Tenéis alguna pregunta? El vino de ajo o el aguardiente de ajo es... Gracias, hermana. Sí, te están preguntando que cómo se hace el vino de ajo. Sí, exactamente. Bueno, pues el vino de ajo y el aguardiente de ajo pues el mismo proceso. Se llena un bote o un frasco con los ajos. Se cubre con el aguardiente o el vino y se deja macerar. Normalmente en una luna, en un mes, está. Pero vamos, yo hay aguardientes de estos que los tengo desde hace años que no le pasa nada y si lo cuelas pues tampoco pasa nada. ¿Cuánta dosificación más o menos del vino de ajo recomiendas? Hombre, yo tengo un botecito de estos pequeños con una pipeta y normalmente yo me tomo una pipetita por la mañana del aguardiente de ajo y otra por la noche. Me imagino que si es vino pues un chupito, algo muy pequeño. Tampoco hace falta emborracharse, vamos. Me imagino que en pequeñas dosis, gotitas, gotitas, que si están en un proceso catarral pues varias veces al día no les puede hacer daño. Bea, ¿nos podrías repetir despacio esa fórmula que nos has comentado antes de ese aguardiente con diferentes plantas que utilizas como antiviral y antibiótico? Bueno, la verdad es que yo estoy haciendo aguardientes varios pero porque también yo soy curiosa y bueno, pues con la medicina natural he aprendido que aunque existen muchos remedios para una misma enfermedad no todos los remedios son buenos para todas las personas. Entonces estoy haciendo distintas pruebas y luego lo testo. Yo lo testo con radiestesia y ahí quien lo puede testar con kinesología porque creo que no existe una receta universal. Existe siempre una dosis que es perfecta para la persona en cuestión aunque las recetas universales hay que agradecerlas porque si no pues mucha gente no podría acceder a ello. Entonces me he perdido un poco la pregunta en concreto. ¿Qué recomiendas para los niños? Se están preguntando en el chat si podrían tomar ese aguardiente. Sí, sí se puede tomar y la otra opción son infusiones. El ajo es muy fuerte pero podéis hacer infusiones de salvia tomillo romero cúrcuma el ajo también se puede macerar en agua toda la noche y luego mezclarlo con la infusión y el jengibre es muy bueno y luego pues si ya están con mocos o acatarrados pues siempre podéis picar una cebollita la cubrís de miel y eso también es maravilloso. Al día siguiente se ha hecho un suero un líquido que como jarabe espectorante es fantástico. Y además que sí y es una una fórmula muy muy ancestral lo de la cebolla con la miel la miel de hecho se ha utilizado como antibiótico desde tiempos remotos también la recomiendas también. Claro y luego si no está el típico la típica devoción de jengibre durante media horita le puedes echar un poquito de canela y luego pues le echas limón y miel y eso está riquísimo pica un poco pero al que le gusta a mí me encanta. Además está riquísimo y es un antibiótico maravilloso y antiinflamatorio gracias abuela Beatriz porque esto hablaremos largo y tendido si os parece más adelante pues desde Escuela Echas de la Tierra haremos algún monográfico acerca de las plantas. Yo recomiendo el jengibre yo recomiendo hervirlo 15-20 minutos tranquilamente no pasa nada está más picantito pero muy rico maravilloso pues cuánta sabiduría cuánta 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 salud es claro que sí esto es una puerta que recién se abre verdad esta está está diciendo todos gracias 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 en el chat Beatriz gracias a todas un verdadero placer gracias a la escuela que es una idea maravillosa gracias a ti maravillosa alma un abrazo a todas dando las gracias todos todos y todas desde desde todas partes del mundo no tenemos fronteras ánimo y fuerza para todas y mucha luz y aquí bueno yo he encendido una velita verde porque el verde es sanación y es esperanza y confiamos en que todas esas almas lindas que están desencarnando que vayan a un buen lugar muchos besos a todas gracias 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 abuela Beatriz que maravilla gracias gracias desde el alma voy a seguir con vuestro permiso tenemos por aquí otra vez a Mónica a ver si Mónica podemos traerte aquí a ver Mónica si pudiéramos tenerte en vídeo hermana para que nos pudieras te pudieras despedir y nos pudieras decir unas palabras voy a intentar darte otra vez el vídeo porque ahí te tenemos Mónica otra vez que maravilla Mónica estamos contigo todo tuyo el bastón de la palabra hermana gracias gracias lo siento que se cayó la conexión pero hay muchos niños en homeschooling en la zona es de día y justo están haciendo tareas mucha gente conectándose trabajando en casa pero las abrazo lo que yo me quedé pendiente quería que todas cantáramos también como hago un cantito con los niños no sé si hay oportunidad pero por supuesto hermana qué mejor oportunidad que estar aquí todos y todas reunidos gracias hermana es una canción para agradecer yo creo que muchas la conocen es este cómo no voy a cantar y con los niños me gusta cantarla les fascina hacerlo en diferentes ritmos entonces lo pueden hacer en familia y es para agradecer todo lo que tenemos entonces la vamos a cantar todas juntas a ver si se oye bien pero bueno me ayudan y la hacemos juntas y vamos a comenzar cantando cómo no voy a cantar si tengo todo para cantar cómo no voy a cantar cómo no voy a cantar si tengo todo para cantar si tengo todo para cantar si tengo luna si tengo sol si tengo alegría si tengo amor ahora con jugar como los niños cómo no voy a jugar cómo no voy a jugar si tengo luna si tengo sol si tengo estrellas si tengo amor danza cómo no voy a danzar cómo no voy a danzar si tengo todo para danzar si tengo luna si tengo sol si tengo estrellas si tengo amor cómo no voy a reír cómo no voy a reír si tengo todo para reír si tengo luna si tengo sol si tengo estrellas si tengo amor y lo pueden hacer y lo pueden hacer en diferentes libros o sea, cantar uno si tengo luna si tengo sol si tengo el estrellas si tengo amor o no voy a reír si tengo luna si tengo el sol Mónica ahí estás ya aquí estoy muchas gracias muchas gracias bueno, qué alegría os he puesto a todas las 189 personas el audio para cantar todas juntas bueno, algo ahí algo ahí ha sonado y lo importante es que ha resonado toda esta conciencia unificada en la cual estamos aquí todas y todos reunidos Mónica un placer inmenso contar también con tu presencia la conexión está dentro la conexión está en nuestros corazones y aquí estamos todas reunidas en este mismo fueguito en esta misma flama hermana del alma gracias gracias por tu presencia y gracias a todas cada una de las maravillosas almas que estamos aquí reunidas quiero quiero poner esa visión lo que pasa es que no se puede ver todo pero para que nos veamos todas y nos saludemos y veamos que somos un solo corazón todos y todas lateando al mismo compás sin fronteras desde este mismo sentir hermanas y hermanos hijas e hijos de la tierra desde este sentir profundo mañana volvemos a vernos mañana volvemos a encontrarnos mañana de nuevo aquí en este congreso virtual con más almas maravillosas con bueno qué decir de ellas y ahora sí voy a hacer la locura de daros voces a todos y a todos para deciros gracias hermosas gracias eres maravillosa para mi madre maravillosa 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 Gracias por ver el video.